Pasaba entonces allí en Avenida Hipólito Yrigoyen y Dalemura la salida de una actividad oficial esta mañana por parte del gobernador de la provincia. Mientras tanto, los docentes han mantenido diferentes asambleas en los establecimientos educacionales de nuestra ciudad y la Regional Sur de la Tech ha decidido adherir a lo que va a ser paro el próximo día lunes y también el día martes. Medida de fuerza por 48 horas. Fue una muy buena reunión de delegados con mucha participación, muchísima cantidad de mandatos, realmente la participación está creciendo. Se suman escuelas que no se habían sumado hasta el momento, que no habían tenido participación y están sumándose y eso para nosotros es lo más destacable. Se ratifica por una enorme mayoría el paro del lunes y martes. Esto también es nuevo porque realmente nosotros veníamos con dificultades para sumarnos a los paros provinciales y hoy la mayoría de los mandatos fue claro de que el lunes y martes tenemos que estar de paro. No solo eso, se propone y se lleva como mandato al resto de la provincia continuar de asamblea permanente, es decir, no volver a dar clases la semana que viene. Después del paro, el miércoles, el jueves, el viernes, continuar con la asamblea de jornada completa, después de la medida de fuerza provincial que es el paro. También se define que sean activos los paros, como siempre hemos hecho, en particular el lunes con actividades por escuela, donde se va a trabajar con la comunidad y demás. Y el martes una actividad que sería una especie de banderazo, hemos planteado como en otras ocasiones, a las 19 horas concentrar en el Cine San Martín y en el Ceret para confluir en el carrero patagónico en un acto en el que, perdón, la zona sur, la zona norte y todos los sectores, vamos a invitar por supuesto a todos los sectores que estamos en lucha, a los padres, a los estudiantes, a los distintos sindicatos, a un gran acto por la educación, por la salud, por los derechos de los trabajadores y de los estudiantes. La intención igual con lo que fue este encuentro en horas de mediodía con el gobernador, es decir, ¿se viene insistiendo con alguna posibilidad de algún encuentro? Nosotros lo que le hemos planteado al gobernador es que vamos a respetar lo que se acordó en la mesa de gobierno, unidad sindical, esto es, que vamos a ir a una negociación siempre y cuando se cumpla con lo que estableció la mesa de unidad sindical, es decir, se recibe a todos los sindicatos, se le da respuesta a todos los sindicatos a los tres puntos básicos que no son nada del otro mundo, que se cese el pago escalonado, que se pague la deuda con ceros para que ceros funcione y que sea la paritaria para todos los sectores. Estos son los tres puntos que unifican a la mesa de unidad sindical. En esos términos nosotros queremos en diálogo, queremos que haya la posibilidad de destrabar esto cuanto antes. Inclusive le podríamos preguntar al gobernador, ¿por qué el lunes? ¿por qué el martes? ¿por qué no mañana? ¿por qué no el domingo? Cuando quiera. Pero sí esto con las condiciones que dijimos, porque tampoco somos ingenuos y no nos vamos a prestar a un juego que signifique dividir esta mesa de unidad sindical provincial o dar la imagen que pretende dar el gobierno de que hay diálogo cuando en realidad no lo hay.